Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el sorteo que vamos a hacer entre los participantes del safari fotográfico de los paisajes de interés cultural de la provincia de Almería, una actividad que se llevó a cabo durante todo el mes de octubre, marcado en las Jornadas Europeas del Patrimonio de 2022 y que ha sido patrocinado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Es un proyecto de ciencia ciudadana, en el cual el gran público colabora en un proyecto de investigación, es el proyecto PatriTour, ejecutado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el equipo de laboratorio de paisajes. Lo que se trata es, por un lado, de difundir los conceptos de paisajes culturales y conocer un poco mejor, que la gente en Almería en particular conozca mejor sus paisajes, los paisajes que el laboratorio ha caracterizado y que está documentando. Y, a la vez, también, a través de los convoquetos de participación ciudadana, se contribuyan fotografías con derechos de uso libres, que llamamos, que puedan ser incorporadas al repositorio académico-científico del IAPH, del instituto. También estas fotografías, como no están libres de derechos, están sujetas a derechos libres, derechos de reutilización, derechos de copia, que son compatibles con el mundo de Wikipedia, pues también la comunidad de Wikipedia incorporará muchas de ellas, sobre todo las posibles, a los proyectos de Wikimedia, a la gente de Wikipedia sin cada lengua y otros proyectos relacionados, para mejorar y ampliar la representación de nuestra provincia en este mundo. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? El sorteo lo vamos a hacer en plan hacking. He preparado unas herramientillas, vamos a verlo aquí todo muy rápidamente, vamos a intentarse lo más breves posibles. Van a sortearse cinco lotes de libros, es un sorteo entre los participantes en la actividad. Y se va a generar, el programita va a generar una papeleta por cada fotografía que se ha contribuido. De manera que, pues, intentamos a ver que sea un reparto más o menos justo, aunque sea aleatorio, para recompensar la participación. En cualquier caso, ya adelantaros que os estamos agradecidos a todos los que habéis participado, los que más y los que menos, porque entre todos sois los que habéis dado sentido a la actividad, que, pues, se trata de eso, ¿no? Que cuanto más gente participe, con las mejores fotos posibles. En este caso, el sorteo es solamente por la participación, no hay ningún criterio de calidad. El único criterio de aceptación ha sido el cumplimiento de las bases y es, en principio, que las fotos posen de Almería y que estén publicadas en Flickr con una licencia libre. Vale. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? A ver. Pasamos aquí al lado. Bien. Estamos en mi ordenador. Entonces, tenemos aquí varios ficheros y vemos que están a cero, ¿no? Tenemos los participantes, que ahora mismo no hay nadie. Tenemos los boletos, que ahora no hay ninguna papeleta. Y los ganadores, tampoco hay ningún ganador. Y el programa del sorteo es este, un programa que está hecho en Shell Script, en Bash, que se llama. Y, bueno, pues, simplemente hace una serie de cosas. En realidad, lo que hace es leer la lista de participantes, genera una papeleta por cada participante, o sea, por cada foto de cada participante y finalmente genera un número, o sea, genera un número aleatorio a partir del total de papeletas y nos va a decir el perfil del usuario en Flickr del premiado y, pues, ahí veremos su nombre. ¿Qué haremos? Vamos a sortear… Hay sorteados cinco lotes de libros, ¿eh? Y cada lote, una cosa así, pesa un quintal, ¿no? Y, pues, mira, a los que les toque el premio, pues, ya tienen el adelanto de los rayos, porque vamos a hacer la entrega el día 22. El día 22 haremos un pequeño evento aquí en la Casa del Cine, organizado también por la Asociación, por la Oficina de Producciones Culturales y, pues, nada, pues, haremos un homenaje a los participantes y entregaremos los lotes del sorteo y, en cualquier caso, o sea, tanto de como ahora, pues, os mandaremos un enorme agradecimiento a todos los que habéis participado. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Sí, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la actividad. El sorteo es muy sencillo. Por cada sorteo que hagamos, por cada sorteo que se haga, pues, vamos a retirar de la lista de participantes la persona premiada y así repetimos, obviamente, cinco veces para… O sea, que ninguna persona pueda optar a más de un premio. Y vamos a sacar cinco premiados y vamos a tener otras cinco personas de reserva en el caso de que alguno de los premiados, pues, por lo que sea decline el lote, ¿no? Y, pues, nada, vamos a ello. Bien. Este es el grupo. Los que habéis participado lo conocéis perfectamente. Veis que hay un total de 644 fotos. La mayoría son de los participantes. Hay unas poquitas que son del equipo de organización que nosotros no participamos en el sorteo, obviamente. Y aquí tenemos a los mayores participantes en cantidad. Y son unos cuantos más los que tenemos. A ver, por aquí… Esto lo podéis ver vosotros perfectamente. No depende… No hace falta dividir nada. Vale. Y aquí tenemos una hoja de cálculo todos los miembros del grupo con el número de fotografías que han contribuido. Y veréis que están personas que están a cero. Vamos a exportar esta hoja de cálculo a mi ordenador, pero se generarán papeletas solamente para las personas que tienen fotografías. Si tienen cero fotografías, no se va a generar ninguna papeleta para ellas. Porque no es justo, pues, que… O sea, el grupo podía entrar cualquiera, estaba abierto, pero no sería justo que participase en el sorteo gente que no ha contribuido fotos, que no ha hecho siquiera, pues, ese esfuerzo por lo que sea. Participan con cualquier cantidad que no sea uno. Bien. Como podéis ver, esta es la lista de participantes, ¿vale? Y vemos la cantidad. Son 48 personas las que a priori entran en el sorteo. Insisto, no todas van a poder obtener premio porque no se les genera una papeleta porque no han subido ninguna foto. Muy bien. Vale. Pues, procedamos al sorteo. Ah, sí, os he enseñado el código. Sí, os he enseñado todo. Vale. Pues, de esta manera es como se va a hacer el sorteo. Este programa va a agarrar la lista de participantes, va a generar las papeletas en este fichero y a partir de aquí elegirá aleatoriamente una y vamos a ver el perfil de esa persona, de la persona que ha subido esa fotografía y esa será la persona premiada y esa la vamos a anotar en este fichero. Entonces, tenemos aquí ganadores, van a ser cinco personas y reservas, que van a ser otras cinco personas. Vale. Pues, vamos a ello, al primer sorteo. Vemos 48 participantes que estaban registrados en el grupo, se han generado todas estas papeletas. Veis que la cantidad es menor que la que aparecía en la web porque hemos retirado todas las que son del equipo de organización. Y las papeletas ganadoras es la 528 con este perfil de usuario. Vamos a ver quién es. ¡Manuel Artero! ¡Bravo! ¡Felicidades, Manu! ¡Felicidades! Muy bien. Ahora, agarro el número de usuario, lo pongo en ganadores, abro participantes y lo busco para borrarlo. ¡Ay! No, no lo he hecho bien. 258 fotos. Fijaos qué maravilla. Y lo retiramos de la lista. Y ahora, repetimos el sorteo y, obviamente, Manu no podrá ganar otra vez. Tampoco sería demasiado justo. Volvemos a lanzarlo. A ver quién es el siguiente ganador. Ya tenemos un participante menos. Ha disminuido sensiblemente el número de fotografías, con lo cual ya estamos viendo que el programa funciona. Y vamos a ver quién es la persona que ha ganado. ¡Miquel de Vicente! ¡Bravo! ¡Felicidades, Miguel! ¡Qué bien, qué bien! ¡Miquel es un colaborador de Wikipedia de hace tiempo y tiene también fotos chulísimas y estamos contentos de que hayan participado todos! Es una maravilla. ¡Vale! Vamos a ver, a quitarlo de la lista él. Este es 74 fotos. ¡Muy bien! Vamos ahora y... El siguiente sorteo. 46 participantes. Cada vez hay menos fotos. 302. Y ahora la persona de la foto, 160. ¡Alicia Camacho Darbe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Vamos a anotar a Alicia y vamos a quitarla de la lista de participantes porque ya tiene su premio. 157 fotos. Fíjate. Vale. Y ahora vamos a repetir. Espera, vamos a hacer así. ¿Está bien? Fijaos. Cada vez tenemos menos fotos, menos participantes. 145 fotos. Vamos a ver quién tiene la foto 46, que es el número ganador. ¡Miguel Martínez Rodríguez! ¡Gracias, bravo! Muy bien, qué bien. Muy bien. Ya sólo nos queda un último premiado. Vamos a retirar este buen hombre de aquí. y ahora es verificamos, es el último que se sortea muy bien verificamos que caben menos imágenes y hay menos personas y es la foto del número 20 a ver, a ver, qué nervios Arturo Ortiz Alarcón ¡Bravo! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, muy bien pues ya tenemos a los cinco premiados y vamos ahora a buscar 26 y ahora vamos a ver los reservas por si alguno de los premiados no aceptase el premio o no pudiese ser contactado a tiempo, etc. Vamos a ver Vamos a ver la número 19 ¿Quién será? Joder, si le cuesta esta hora ¿Quién se ha hecho después? Carlos Samaniego Bien Bien Bueno Ojalá pudiera haber premios para todos Carlos Samaniego Lo ponemos por aquí Lo quitamos de la lista A ver quién es el siguiente premiado Bueno, premiado Reserva, perdón El siguiente reserva Juan Antonio Muñoz Vamos a apuntar a Juan Antonio Muñoz Vamos al siguiente Rocío García Nos quedan dos reservas Vamos a ver quién es Ángel Felicísimo Vamos a ver aquí dónde lo ponemos en reserva Y nos queda un último Reserva Vamos a ver qué es Pues Senderos de Almería Vamos a ver Lo anotamos aquí Perdón Vamos a irnos a esta otra ventana Para que se vea aquí un poquito mejor Uy Bueno Pues esta es la lista de ganadores Los reservas Y bueno Pues a todos los que habéis participado Estáis invitados El día 22 Aquí en la Casa del Cine Donde la oficina La oficina de producciones culturales Pues dará un Entregará la entrega de premios Y dará un pequeño agasajo Y entonces como ahora Muchísimas gracias a todos Por haber participado Así es como se hace patria Y muchísimas gracias Al instituto Por haber confiado En nuestra asociación Para llevar a cabo la actividad Muchas gracias Y nos vemos en la red Y nos vemos en la red